A la una, a las dos y a las tres. ¡Tcharán! ¡Hola, Gitu! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! ¡Suscríbete! Para poder ponerme mi mascarilla roja. Parece como de sangre. Y también me voy a estar poniendo mi calabio sexy rojo. ¡Aquí está la mascarilla! ¡Vamos a lavarnos las manitos! ¡Y adivinen qué! Para las manitos sí encontré un jaboncito rojo. Y aquí está nuestro jabón. ¡Así mismo! Coges un pétalo de estos, lo rompes y con esto te lavan las manos. Díganme si esto no está súper chulo. Bueno, tiene un poquito de blanco, pero se vale. Se vale que... ¡Ay! ¡Desastre! Ya estoy haciendo desastre. Aquí dice que esto es Deep Hydration and Firmin. Y bueno, se mantiene como de 10 a 5 minutos en la cara. ¡Tarototó! ¡Miren la baba! ¡Uy! ¡Qué asquito! Bueno, vamos para allá. Huele mucho jabón. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, hasta ahora se siente bien. Lo que sí la siento como con mucho químico. Y bueno, en lo que esperamos los 10 a 20 minutos estos, me voy a ir poniendo mi pintalabio rojo. Rojo, rojo. Y ya esta mascarilla, es hora de quitarla. De verdad que huele mucho a químico. Pero bueno, no me picó ni nada. Así que nada, me la voy a repasar bien en la carita. Y nos vamos a desayunar en rojo. Y ya estamos en la cocina. Me di una maquilladita porque yo parecía el fantasma Caspers. Y díganme de estos labios rojos. Si ustedes tienen algún truco para que yo no me parezca a Aguasón o a Joker, ustedes me lo den ahí abajo en los comentarios. Y bueno, de desayuno vamos a hacer un juguito rojo, un panqueño rojo y un plato de fruta roja. Así que vamos a empezar con el panquecito. Ya yo tengo el polvito de la mezcla de Aunt Jemima. Vamos a echarle un poquitico de agua y a revolver. Y también le voy a echar el colorante rojo. Esta cosa me engañó porque afuera decía bien claro, red y red es rojo. ¡Qué feíto está esto! No está nada apetitoso. Ahora le voy a poner un poquito de esta azuquita roja. Y bueno, por azúcar y dulce no me puedo quejar porque esto está bien dulce. Bueno, creo yo. Y huele dulce. Por aquí tengo estas fresas rojas. Así que vamos a ponerlas en el plato de la fruta. Un poquito nada más. También tenemos este melón. Y este melón creo que nos lo vamos a llevar a la mesa así mismito completico. Porque a Pucci le encanta el melón. Y bueno, también me estuve encontrando este juguito que dice que es de hibiscus y ginger. Y tiene un olor más raro, como algo fermentado. Pero era lo único rojo que me encontré para el desayuno y como que un poquito saludable. Y miren lo que tengo por aquí. Un sirope de raspberry. Que también le vamos a estar echando a panquecito. Menos mal que yo soy de buen diente. Porque oíganme, eso estaba dulce. Pero a mí me encantó. Y ahora me voy a comer este melón. Pucci, lo siento. Ya no quedó nada para ti. Una cepilleta, por favor. ¡Wow! ¡Qué eficiencia! Díganme si ya no parecía una cerdita. Pero bueno, a mí me gusta mucho, mucho la sandía. Y ahora llegó el momento. Vamos a probar a kombucha. Huele a vómito, Pucci. ¡Pica! Esto está malo. Esto se echó a perder. Yo debería ir a la tienda porque yo creo que se les echó a perder la bebida. Camilo, y ahora me voy a cambiar de ropa. Porque bueno, me tengo que poner algo rojo también. ¡Tarán! Y ya estoy vestida de rojo. Parece un arañazo o un rayo rojo, mi amor. Bueno, tenemos que buscar zapatos. Vengan. Vengan para acá ayudarme a buscar. Vengan, vengan. Estas son las opciones que tenemos de rojo. Unas botas. Unos tacones. Unos tenis. Y yo creo que estos son los que me gustan a mí. Díganme ahí, Camilo. ¿Nos ponemos esto? ¿Ustedes se acuerdan de estos zapatos? ¿En qué video lo vieron? Nos vamos a poner tenis. Porque tengo que estar cómoda hoy. Ahora vamos a escoger carteros. Vamos a empezar. A mí me encanta esta que está por aquí. Vamos a ponerla aquí. Esta puede tener sus punticos. ¡Ey! Esta es demasiado bella. ¡Ey! 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 Camilovers, decían ustedes, o nos quedamos con el cuadradito rojo, o nos quedamos con el corazón, o nos quedamos con esta que es demasiado bella también. Yo voy a escoger dos. Y de esas dos, ustedes por Instagram me van a decir con cual quiere que me quede. Vamos a buscar mi teléfono. ¡Ya tenemos la foto! ¡Vamos para Instagram! Les puse, Camilovers, estoy haciendo un videíto. Ayúdenme a escoger con qué cartera me quedo. ¿Cuadrada o corazón? Vamos a darle diez minuticos en Instagram y después vengo a recoger mi cartera. ¿Qué ustedes me dicen de mi lacito? Y ahora es lo que estamos esperando. Voy a mandar unos saluditos que tengo aquí. El primer saludito es para Alicia Listo. Y también para Marian Moreno. También para Angie Nan. Y un beso muy grande para Jenny Alancay. Y también para Nadia Zapata. Y para Juan A. Fermín. Y otro beso especial para Ismeray Cervantes. Y también quiero mandarle un beso muy grande a la chule. Que sé que está enfermita de asma, pero te mando un beso gigante, gigante que llegue hasta Tabasco. Recuerden que si quieren que yo les mande un saludito, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Y voy a tratar en cada video de mandarle saluditos. Bueno, vamos a ver qué cartera fue la que ganó. ¡Wow! Y con 76% ganó la cartera roja de corazón. Así que nada, esa es la cartera que yo voy a usar hoy. ¡Tarán! Me parezco al Rayo McQueen. Toda, todita de rojo. Pero antes de irnos para la calle o para cualquier lugar que nos vayamos a ir, yo tengo que merendar algo. ¿Por qué? ¿Y hace rato que desayuno pasó? Sí, me voy a decirles que me di cuenta cuando estaba en el supermercado que es difícil encontrar cosas rojas. ¿Por qué miren lo único que yo me encontré para merendar? Estos dulces que parecen unos espaguetis, estas cositas que son unos cherries secos y estos quesitos, que yo sé que estos quesitos no son rojos. Bueno, son rojos por fuera. Lo bonito es que son de Toy Story. Así que vamos a abrir uno para yo poder merendar. ¡Tarán! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Vamos a probar las cherries disecadas estas! ¡Uy! Esto huele a algo que yo he probado antes. Bueno, es como un rojo sangre, un rojo fuerte. Miren ahí. Vamos a probarla, a ver qué tal está esto. Es como un caramelo viejo. Y ahora vamos a probar los Twizzlers estos. ¡Esto parece un espagueti! Yo me acuerdo. Yo me acuerdo hasta cuando era chiquito. ¡Qué malos son! Y bueno, ya terminamos de merendar. Así que nos vamos a ir a dar una vueltecita por el edificio. Y para cambiar un poquito de aire, porque tengo que planificar varios videos. Y miren qué linda la plumita que me llevo. Y también un colorcito rojo. Así que vámonos. ¡Qué pena salir para la calle así en el edificio con los vecinos! Porque ellos me vean disfrazado así de rayo rojo. Y hasta una revista con el título en rojo me encontré. Pero bueno, ya he hecho mi trabajo con mi agenda. Ya me leí esta revista que está muy buena y con muchos trucos de moda que pronto les traeré. Y ya estamos en la casita otra vez. Y hoy tenemos en el almuerzo como menú una pizza. Así mismo. Yo creo que es lo más fácil de convertir en rojo porque pienso ponerle mucho ají y mucho tomate. Así que vamos a empezar a cortar el tomatito y el ajicito. Lo bueno de este challenge es que he tenido que estar bastante tiempo en la cocina. Y bueno, ustedes saben que la cocina y yo no somos que muy buenos amigos. Así que me ha venido muy bien. Camilo, yo espero... Y ustedes no estaban esperando que yo iba a hacer la pizza desde cero porque... Eso está difícil cantidad. Pero bueno, vamos a empezar a armar nuestra pizza. Déjame ponerla aquí. Y aquí le voy a ir poniendo todo arriba. Para que se vea bien roja. ¡Qué fea! ¡Qué fea! ¿Qué ustedes creen? Mírenla ahí. Camilo, ¿ves? Y en lo que esperamos a que el horno llegue a los 425 para poder poner la pizza. Vamos a ir haciéndonos un juguito rojo. Y bueno, yo compré esta cosa que está por aquí. Que es un Kool-Aid. Vamos a echarle al ojo aquí. A ver. ¡Ay, sí! Se está poniendo rojo. ¡Uh! ¡Qué rico está! Ojalá la pizza me queda igual. Bueno, como esto es para mí nada más, ya yo lo voy a guardar en el frío. Para que esté congeladito cuando me lo tome con la pizza. Llegó el momento. Mi pizza roja. Puchi, espero que reces porque este es nuestro almuerzo. Ahora voy a ir preparando nuestro postre. Este es nuestro postre, Puchi. Y ya terminamos nuestro plato de postre con pomegranes y con manzanas rojas. Y nada más estoy esperando a que salga la pizza para un cataplum. Así que voy a montar la mesa. ¿Y qué tal está este almuerzo? Yo estoy tan, pero tan feliz conmigo misma. O sea, yo estoy muy orgullosa de mí. Miren todo lo que preparé. Esta pizza exquisita roja. Por aquí tengo esta vinagreta de raspberry que es roja también. Y bueno, el postre que ustedes vieron. Y por aquí tengo mi vaso. Puchi, haz el honor. Gracias, mi amor. Ay, Dios mío. No es por nada, pero la pizza huele súper, que súper, que bien. Vamos a echarle sal. A echarle sal. Puchi, haz tú el honor. Qué rico quedó esto. El jugo está delicioso, mi amor. Camilo y la pizza tuvo tremenda, tremenda venta. Aquí no quedó nada. Estaba riquísima, riquísima. Ahora voy a probar qué tal están estos tomaticos con la vinagreta de raspberry. No estoy haciendo tanto, espérate. La vinagreta es un poco de cebolla. No me gusta mucho ese sabor, pero está bueno. Así que el postre de hoy en este lunch es frutica. ¿Cómo le dicen en tu país a estas frutas? Yo creo que en Cuba se llamaba granada. Porque tiene la forma así como de una granada por fuera. Y en inglés se dice puny granada. Bueno, vamos a probar la manzana de Blancanieves. Yo creo que después de esto nos toca una siestecita. Porque si no, yo no sé, me voy a quedar dormida aquí arriba de los platos. Camilo y ya me cambié porque ya me tomé mi siestecita, mi beauty sleep. Y me puse este vestidito porque ya va a vestir entero con el mono rojo. Así que ahora ya tengo un poquitico de hambre. Y nos vamos a preparar una batidita a lo Camila. Tenemos fresas por aquí. Este sirope de raspberry que ustedes saben que en el desayuno me encantó. Y díganme de esta batidora. Es una batidora portable. Miren, déjenme mostrarles. Y después te la puedes llevar y tomar en el camino. Me encantó, me encantó para esas Camilovers que son trabajadoras. O los Camilovers que son trabajadores y se quieren llevar su batida. Está genial. Y también le vamos a poner un poquitico de leche a ver qué tal nos queda. Y le voy a echar un poquito de este fruit punch porque también me gustó muchísimo, muchísimo. Y también tengo una paleta. Así que vamos a tomar batida y paleta para esta merienda de la tarde. Es como de Sherry con melón. Desastre. Acabamos de tener un accidente y miren cómo quedó la paleta. No está rica. Y me acordé cuando estaba haciendo el video que yo no necesitaba esta copa. Si esto es para eso mismo, para tomártelo desde aquí. Y después de esa batida, a mí me entró un sueño. Las batidas llenan bastante, pero ya casi casi me tengo que levantar. Porque me tengo que poner a cocinar la cena. La última comida que vamos a hacer. Pero esta última comida la vamos a hacer acompañados Puchi y yo. Yo voy a hacer una parte y él me va a hacer otra parte. Porque hoy yo me he pasado el día entero cocinando. Pero cinco minuticos más. ¡Hey! ¿Vamos? ¿Vamos, mi amor? ¿Tienes que hacer la comida? Estoy cansada. Vamos, mi amor. Acuérdate que ahora me vas a ayudar. Está bien, yo te ayudo, pero vamos. Ok. Cami López y de cena. En esta casa se va a comer una pasta roja con carne. Así mismo. Y me encontré esta pasta roja. Miren cómo luce. Huele a caja vieja. Moja. Ya tengo la pasta con la salsa roja. ¡Juntica! Así que ya estamos casi, casi terminando. Déjenme buscar un bol. ¡Tarán! Así se ve en el bol blanco. Que el blanco va a ser el de Pucci. Y el mío va a ser el rojo. Que soy la que estoy haciendo el reto. Adiós, mi amor. Bye. Me voy para el grill. Bye. A mí la creen que yo voy para el grill. Pero miren este, ¿viste? Esto está espectacular. Un bistec rojo. Estamos en un día rojo. Así que, ¿por qué ella quiere que yo le haga esto? Esto se va a quemar nada más que yo lo mete. Se va a poner todo marrón cuando yo lo meta en la barbacoa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que es mejor que Camila se lo coma a sí mismo. ¿Qué ustedes creen? Esto es un reto. Ella tiene que cumplir todos los retos para ustedes. Y déjenme contarles que Pucci está a cargo de la carne. Y él fue a hacer la carne allá abajo. Que ya estoy loca porque venga. Mi amor, ya llegué. Ay, hijo, te estás encarando. ¿Sabes qué te estás cerrando? Desde que yo te llamé. Cierra los ojos para que tú veas qué rico me quedó esto. Cierra los ojos. ¿Está cerradito? No, se puso muy chiquitica. No, se olvidó. Quedó buenísima la carne. Qué rico huele. Cuando te diga tres, vas a abrir los ojos. Ok, dale. A la una, a las dos y a las tres. Camila, son 24 horas comiendo rojo. Así que tú te lo tienes que comer rojo. ¿Pero tú te estás volviendo loco? Yo no me voy a comer ese rojo, Pucci. Eso está crudo, ¿no? Eso está medium real. Tú ni lo pusiste ni para pasarlo. Camila, eso se me come así. Es un tomahawk steak. Pucci, ¿cómo me voy a comer eso así? Es rojo, tiene que ser rojo. Mira la linda que me había quedado la pasta. Rojo. Pucci, yo no soy los pica piedras. Yo no me puedo comer eso así. Hazlo por tú, Camilo. No puedo. Esto está crudo completamente. Pucci, yo creo que comer carne cruda es mala. Claro que no. Yo no puedo comerme esto así crudo. No. Mira con lo sobresita que está. Hija, ponlo ahí en el sartén de la casa entonces. Tú me haces mucha maldad y tú tienes que comer rojo. Ay, Dios mío. No puedo, no puedo, no puedo. De verdad no puedo. No comiste nada. Dale una botella. Mi vida, ¿tú no me vas a perdonar? No. Perdóname, mi amor. Pero tú no hiciste un reto con los Camilo. Mi amor, pero tú estabas atentando contra mi salud ahí. ¿Por qué contra tu salud? No te voy a perdonar y prepárate para la maldad que te voy a hacer. Señores, Camila ha comido carne cruda. ¡Lo logramos! Camilovers, y ahora sí, vamos a terminar estas 24 horas comiendo y viviendo en rojo. Porque esto va a acabar con nosotros. Los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado. El mundo de Camila por hoy se ha acabado. No te voy a perdonar, no, 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 no.